A mi me gustan dos wazones, el de Hill Leigh, que parece que está muy bien. Me hablé con la psiquiatra, con la psiquiatra que me atiende, y me dijo que cuando tu, por mucho tiempo, es real, que se transforma, por ejemplo, los actores. Lo que le pasó al loco es real, como que el loco se metió en el personaje y mi hijo se muera casi en 3, 6 meses en que el loco vuelva a recuperar su gusto, porque te cambia todo el... Me mostró una foto, de hecho me recomendó un libro que estaba en inglés, que los sentimientos, la felicidad y la rabia, están como pasados por máquinas. Hay un libro que te muestra los sentimientos. Entonces el rollo del loco era de que meterse en esa abuela te cambia todo como tu función en el cerebro, y después cuesta mucho sacarse esa abuela. De hecho creo que le pasó y encima yo recuerdo que, claro, estar en una separación creo, igual es fuerte. O sea, estar metido en ese personaje y cuidado y después estar en una separación, igual no es como la... Claro. Claro. Es bueno, ese es uno de los rollos de los actores también y por eso emocionalmente están pa' pico, pero si tenías que hacer un personaje que es una comedia y tenías que hacer reír al mundo, y justo en ese momento se te murió la esposa, ¿cachai? O sea, bueno, es muy exagerado que te murió la esposa porque te suspenderían. Pero te pasas, te están pasando guas de mierda, es que cagaste, ¿cachai? Tenías que ir para la actuación y tenías que reír, jajajaja, y hacer reír. Y ahí es un poquito el gran secreto de estos hueones que piden mucha plata para hacer su interpretación. El profesionalismo, ¿cachai? Estamos en una mesa ahora, viene un director, pone la cámara y a René, llora. Pero... Llora ahora, ¿cachai? No, pero ¿por qué no? Pero que no puedo, ¿cachai? Así, digamos así. El buen profesional se pone a llorar. Ahí está, ahí está pagado los 3 millones de hueones. Exactamente. Ah, te pagaban 20. Exactamente, ¿cachai? Pero ¿por qué? Porque yo logró llorar en los 5 minutos donde están todos 20 hueones así, con la cámara mirándote, ¿cachai? Y con la luz y todo, todos pendientes de que llorís, él logró llorar. Es como la Carolina Reggie. No, no, no. No, no, no. Es el peor ejemplo que me da. No, pero la Carolina Reggie tiene otro talento. No es actual. La Carolina Reggie tiene... Podría decirse venderlo. Es buena persona. No, es buena persona. Lava bien los platos. Lava bien los platos. No, no, no. Vende bien. Vende bien. Si tú le decís llora... Y le complé que está llorando. Ríe. Y le complé que está riendo. Si tú le decís... Si tú le decís... Sea una enfermera alemana post Guerra Mundial que está luchando por la muerte. Ahí se hace pipí. No, no, no. No, no. Porque no sabe esos signos de actuación. Pero ya. No es actriz. Ellos no tienen actriz. No. Es como Zabaleta. Le pasa exactamente lo mismo. ¿Cachai? Pero si le decís... Ya. Eres un ex adicto al juego que ahora... No quiere... Está luchando contra su adicción. ¿Pero qué hago? Me pego. Me pego. ¿Cachai? No sabe. 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 No le pedía mucho. No le pedía mucho. Pero después... Mi solo me dijo... ¿sabes al loco? Quién le pones? Quién? El loco del Joker. El jmac Phoenix. Yo lo vi en Gladiador. Y quizás a lo mejor el loco la hizo bien. Que era muy desagradable el personaje... Pero... El Joker... Yo... A mí me gusta ver esa película. Digo la he visto... El Rallador... El Joker. No tengo otra hora para ver. yo creo que la veo en dos partes, la primera parte y después la segunda Cachiqui ya se transforma porque la primera parte igual es buena, es mas lentita si, pero es buena, a mi no me aburre pero el loco igual después Cachiqui fue aquí en fin y medio rayado si, cuando el actor ya se le van las rayas, tiene un... que no les resultó ese proyecto hubo una época en que el bueno estaba muy, en su vida personal, como muy extraño no hay una palabra para decir que es como... es lo que estaba haciendo como unos reportajes, unos documentales... si, estaba como preocupante, estaba con una vano, la culiana se cuidaba iba a set de televisión donde lo entrevistaban y se tiraba a Chacho, se le olvidaba lo que iba a decir como muy raro, cachai, y toda la cuestión y de repente claro, empezaron a cachar que siempre que hacía esto había un hueón grabándolo entonces cacharon que en el fondo lo que estaba haciendo era como un documental falso de Joaquin Phoenix es como la película... la bruja de Blair claro, exactamente, un falso documental yo por esa película coliado han dejado esa película durante el tiempo y el doblaje vamos a morir oh dios mio no, pero es que tenía un punto, tenía un punto en la película lo que estaba haciendo últimamente, cuando no quiero leer, porque siento que de repente a mi me gusta escuchar el... soy de los hueones que les gusta ver la web de Rusia pero a veces como que me abajo entonces, pero si es que la pongo, la pongo doblar en España en España, en España porque siento que a los locos le ponen más patentes que el hueón latino si, entonces se disfruta más la película no, 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 en España los locos, los de doblaje son actores reconocidos ah si? si, la gente va y dice mira ese no se que, el que dobla a Bruce Willis tiene una ley de la hueco claro, si, es más desarrollada no se y culturalmente son, oh bien, mira este hueón esta es la voz de Samuel L. Jackson wow, manso actor hueón buena, ta 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 cachai, porque más encima pasa lo mismo vamos, que cada actor tiene su como las películas, cuando tu veas a Bruce Willis que si, que si alguien... todas las películas que hace Bruce Willis tiene la misma voz, porque si le cambiais la voz te queda la patada es como los Simpsons como los... exactamente pero si hace tantos años hueón tuvieron todo un atado, si hoy sabes que me descargue un preocupado de mis cuentos que parecen anécdotas me descargue un libro de guion ya, cual cual? el de Sidefield sale una cámara ah, esta bien entonces, no, es super bueno si, 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 dale va a aprender todo tendría que verla si saliera un tenedor si, te diría que no estoy mal enfocado tendría que sacar el computador es que hay buenos libros lo recomendable es el de Sidefield el manual del guionista que es así no se como lo hace el callero pero te desgrana el guion así primer acto sale esto, todo 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 segundo acto yo siempre he escuchado el desarrollo del personaje el desarrollo del personaje estuvo malo ya, ya, ya y de repente a mi no me interesa mucho es que el desarrollo del personaje es casi la razón de ser de la película es lo que explicaba que por ejemplo tenis que bueno, explicaba las tres partes de la película lo acto y en una parte decía ya en esto tiene que pasar esto yo me gustan esos cortos que hay en youtube yo llego al cachar que en los 40 minutos viene el giro una página es un minuto si, hay ciertas características pero lo que hablaba sobre la como desarrollar el personaje que es como lo que se cae mucha y hablaba como película antigua que era como por ejemplo ciudadano Kane que la quiero ver para cachar un poco que creo que esta bien como armadita es super buena pero es bastante probable que no te sorprenda nada porque lo que pasa es que es muy famosa porque antes de la película se hacia otra forma y la película propuso unas weas que weón como claro que es lo que dicen ahora exactamente ahora tu la veis es todo muy gastado es como el dembow de la música es la misma base pero fue el loco que puso el dembow antes no había con el cachar y el loco entonces pero sigue siendo una película power y poderosa y como decirlo el loco decía que el loco tenía que desarrollar como los conflictos el loco explicaba varias cosas y decía que era como igual hablaba del talento que era como ya hay locos que no le pegan a la wea y bueno que le pegan y me decía sigan esta wea y le van a dar a la si lo hacen bien le van a dar el estilo y explicar como desarrollar el personaje la vida el pasado así como en modo general a mi el que me gusta mucho hay dos películas que me rayan mucho que es el origen de nolan y y y es que sabes que yo yo no se si el weón no cerro la wea o le quedo abierta o porque yo he tratado el weón he visto he visto hasta por parte y he visto así como un día la primera parte para ver que no yo llegue a la conclusión de que a nolan ni siquiera nolan la entiende no le importó la wea te quería dejar metido si si eso si dale por eso que nolan no están valorados porque nolan no lo miran como no es que tienen actitudes de mierda por ejemplo ya es que por ejemplo en el origen hay muchas reglas pero y muchos problemas que se producen el loco tiene que conseguir una llave no sé y toda la cuestión entonces tú decís pero es un sueño porque no vuela el weón y es un sueño donde están todos conscientes que es un sueño porque no volar weón porque no traía Hulk o sea es un sueño o sea las abiertas las posibilidades son infinitas tu podías volar o todo o sea se supone se supone que a un nivel no solo están soñando sino que están controlando los sueños y hay un punto es que también porque siempre quedé con esta incógnita por qué no te explicaban que había ciertas reglas y acepté ya hay ciertas reglas pero hay un punto donde un loco saca una pistolita y empieza a disparar y disparar y hay otro loco que se le acerca por detrás y le dice jaja tú siempre sueñas poquito o debe soñar más como yo y se haga una metalleta gigante y ahí se cumple lo del sueño y por qué no hace lo mismo el weón y por qué no se solucionaron todos los problemas entonces ahí eso pasa con Nolan que veis la weón y después la veis de nuevo la veis y decís uy entretenida y después la veis de nuevo y empezáis pero esta weón no cuadra por ni un lado no tiene sentido esta weón esta weón es una mierda no 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 alcanzan a ser una mierda son todas entretenidas son todas buenas son todas entretenidas las de norte pero... pero tiene grandes problemas de vida muchas gracias pero sí son todas las grandes problemas de la vida